Sí, efectivamente, pero se sigue trabajando. Hoy las condiciones climáticas nos dejan un poco de lado el tema de la búsqueda en zona rural, pero te puedo comentar, sí, que efectivamente, como es de público conocimiento, los canes estuvieron trabajando durante tres días en busca de pistas que esclarezcan la situación. Tal es así que también vinieron cooperando bomberos de Galvez, estaban los bomberos de Alcorta. Seis canes estuvieron trabajando en lo que es la jurisdicción de la zona de San Carlos Centro, como así también se proveyó de un helicóptero a través de protección civil y con el contacto de los bomberos de esta ciudad a los fines de hacer una búsqueda en forma aérea, el rastrollaje un poco más fino sobre lo que es la zona rural de lo que es jurisdicción de San Carlos Centro, norte-sur, Matilde, hasta llegar a ruta o autovía 19. Bien. ¿Los rastrillajes y la búsqueda se realizó por estas zonas por alguna pista en especial o es, bueno, obviamente un trabajo coordinado en este tipo de casos? Bien, se realizó, es una de las pistas que nosotros manejamos de acuerdo a los canes donde marcaban la situación y tenemos que decir que las pistas que nos dio la señora, que teníamos en un principio, no nos llevan a ningún lugar, por eso tuvimos que adecuar medidas como para saber para dónde arrancar, ya que del vamos no teníamos dónde o para dónde fue esta persona. Se ha encontrado la bicicleta en la cual se menciona que este hombre salió de su casa, algún objeto, no se pudo dar todavía con el paraderos. No se pudo dar todavía con ninguna de esas circunstancias que vos mencionás, por eso también nos parece extraño hasta el día de hoy. Claro. Bueno, se realizó una búsqueda, al menos en nuestra ciudad, sin precedentes, ¿no?, con lo que tiene que ver con estos seis canes adiestrados, con el helicóptero que se estuvo trabajando todo el fin de semana intensamente. Sí, efectivamente, es una de las situaciones que nosotros nombramos y que tenemos que destacar porque en el departamento de las colonias es la primera vez que se realiza una búsqueda de esta magnitud, no solamente con canes, también con el helicóptero que también lo ha hecho. No quiere decir que los resultados son negativos, sino que se pudo dar con un montón de cosas que nosotros no podíamos llegar y que se está poniendo un esfuerzo humano y también logístico en conjunto con la municipalidad que nos proveyó de alguna circunstancia y logística para llegar a buen fin. Claro. Sabemos que hoy domingo, bueno, las condiciones climáticas no ayudaron para por ahí seguir la búsqueda. ¿Cómo se va a continuar a partir de mañana a lunes? Bien, el trabajo de campo que nosotros realizamos, protocolar, tenemos radicado por cuadrículas donde el personal policial vuelve al lugar, sigue rastrullando y las mismas tapeles en los mismos lugares en la jurisdicción. Lo que tiene que ver con la parte de distintas localidades o a nivel provincial o nacional, eso desde el primer momento se envió fotos y también se trabajó con los organismos correspondientes a nivel provincial y la fiscal está al tanto de toda la situación y también iba a hacer una nueva diligencia como para dar con Canal 13 de Santa Fe y otros medios nacionales que brindan en forma gratuita espacios para dar con el paradero de yuno. Claro. Comisario, en cuanto a los canes y el helicóptero, ¿van a seguir trabajando en los próximos días en la ciudad? Bien, los canes tienen una forma de trabajo que me lo han explicado. Tienen toda la predisposición, el personal de bomberos para seguir trabajando de esta manera, pero los canes tienen un periodo en donde tienen que finalizar las tareas. El helicóptero pasa lo mismo, es un helicóptero provincial en donde tiene distintas circunstancias que las llevan a otros lugares y lo que se realizó acá, como te vuelvo a repetir, es una forma inédita, pero se realizó en forma apropiada y a conciencia. Bien, es decir, bueno, que ahora los próximos pasos serían tal vez en realizar una búsqueda más nacional, apoyándose en los medios de comunicación y cualquier persona fuera de la provincia, en este caso, que pueda aportar algún dato si es que lo vio, ¿no? Sí, efectivamente, y de las localidades vecinas también, estamos a la espera de que alguna persona también se lo haya hecho o que se haga presente en esta comisaría, a los fines de entablar un diálogo y luego una declaración para asentar lo que precede de este hecho que nos tiene a todos trabajando en San Carlos y en el Departamento de las Colonias. Claro, pero la búsqueda continúa desde esta dependencia y a partir de que obviamente se vaya nacionalizando, se va a seguir buscando el señor Jung. Se continúa con las diligencias y a cargo de la doctora fiscal Crédito Tocero.